Y hay una experiencia común de violencia que nos une a todas las mujeres. Yo les aseguro que todas las mujeres que estamos aquí tenemos al menos una historia de violencia que contar. Y eso es lo que nos une a nosotras. Las chicas, las adolescentes que estuvieron aquí, pues logramos hacernos visibles, ¿no? Y poner una... por lo menos dar un golpe en la mesa y hacernos escuchar. Gracias.